Lo que estamos tratando de decir, y que me parece que todos estamos diciendo lo mismo, es que tiene que ver con esto de aprobar, de que se arme, digamos, un proyecto nuevo de estatuto y que, bueno, se presente en la próxima asamblea, ¿no? Pero bueno, que se habilite en esta asamblea la posibilidad de armar un espacio como para que se reforme el estatuto. ¿De acuerdo? Lo sometemos a votación. A ver, Simón, adelante. Pido la palabra. Adelante, concedió. Estamos todos de acuerdo que el club merece un nuevo estatuto. El estatuto tiene que salir por consenso, porque es la vida de nuestra institución. Propongo concretamente que se forme una comisión de nueve personas con un plazo de tres meses para elaborar un anteproyecto de estatuto y traerlo a una asamblea extraordinaria para ser votado. La composición de esa comisión podría ser, en este momento tenemos, por suerte, dos agrupaciones políticas, cada una de ellas podría nombrar cuatro representantes en tanto y en cuanto sean gente que pueda votar, que tenga voz y voto, y un noveno que sea total y absolutamente neutral. Y traer la propuesta consensuada para, dentro de tres meses, o sea, los primeros meses del año próximo, en una asamblea aprobada. Los propongo como moción. ¿Todos escucharon la moción de Simón? Me parece que es lo más claro que lo que dijimos nosotros y lo que pasó, digamos, ¿no? ¿Qué es lo más claro? ¿Qué es lo más claro? ¿Qué es lo más claro? El socio que se hace socio y tiene 16 años, 15, 16 años, ¿cuánto tiene que tener la antigüedad para votar? Primero tenemos que aprobar la reforma, tomándolo como hace después, en el estatuto nuevo vos tendrás que decir, en realidad, no hay antigüedad para votar. La antigüedad para votar te la da el cierre del padrón. Cuando nosotros hablamos del cierre del padrón, 30 días, 60 días, 90 días, lo que estipula el nuevo estatuto, lo que está en el padrón, no está habilitado para votar. Para votar no hay antigüedad. Para hacer cargos electivos, ahí sí ya tenés dos rankings de antigüedad. Digamos, hasta secretariado se puede llamar, vos necesitas dos años en el estatuto actual. Si quisieras ser presidente o vicepresidente, necesitas cinco años, te lo da. Seis. Me apunta para mí, son cinco, pero bueno. Pero lo cierto es que... La moción, si quedó claro lo de Simón, votamos para que se habilite la reforma de un nuevo estatuto, que no quiere decir que estamos votando en un texto. ¿Está claro? ¿Votamos? Sí. Se tiene que conformar la comisionesa de nueve personas. La moción de Simón es que sean de cada agrupación cuatro personas y una persona neutral. Acá la abogada de la agrupación quiere hablar. Y bueno, no le vamos a prohibir la palabra. Muy breve voy a hacer. No, nada más que comparto la posición que ustedes acaban de formular. Por supuesto que el estatuto es bastante antiguo, el de que es una reforma. Las cuestiones institucionales van por la vida propia, por lo cual se van actualizando, y por supuesto que la ley merece ser codificada y alicuarse a las nuevas realidades que vivimos. Pero en cuanto a la composición de los miembros de esa comisión para la redacción de esta nueva fórmula, de esta nueva ley, yo creo que tendrían que ser personas ayordadas, suavezadas, en materia de derecho o en maneras similares, porque si bien se nos invita como agrupación política que somos a formar parte de esa comisión, nuestros miembros que tienen voz y voto hoy en esta asamblea no tienen la idoneidad suficiente como para realizar esta práctica. Con lo cual, lo que yo considero que si se forma una comisión al respecto, se haga con profesionales que por favor se tomen cuenta simplemente de esta constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. La moción, lo que contemplaba, que cada agrupación política, que en este momento son dos, elijan las personas que se hagan cargo de integrar esta comisión. Nosotros no somos quienes para decir quién tiene la idoneidad y no quién tiene la idoneidad. Obviamente nosotros, desde nuestro espacio, desde nuestro espacio oficialista, seguramente vamos a tener nuestro cuerpo laboral que esté asesorando a otro aspecto. Y bueno, la agrupación, por lo que primera, que sería nuestro agrupamiento, tendrá que designar a sus personas. No elegimos en un momento que tienen que ser exclusivamente asambleístas. Es una comisión de socios en general. Y el noveno tendrá que ser una persona que sea independiente de las dos agrupaciones. Si está clara la moción, allá hay una persona que quiere matar la mano, pero así sí vamos a hacerlo con. No, me gustaría que no le permitiera ser un socio que no está militando políticamente en este momento y que tiene prioridad como para ser el director. desde ya que lo que sí sugeriría un simple socio es que establezcamos con una meta de esta comisión directiva junto con las dos ocupaciones de empezar a encarar el proyecto de ayornamiento del estatuto no restringiéndonos porque puede ser violento y para qué teñirlo de distrito político porque tenemos muchos abogados y profesionales que seguramente han sido una convocatoria más abierta nos van a votar una cosa acá, esto lo estoy escuchando por primera vez pienso un poco en voz alta si yo esto lo limito solo a abogados mañana me expongo que me digan que estoy discriminando, etc yo no sé, esto lo estoy pensando en voz alta y segundo la propuesta acá es que no esté por adentro de las agrupaciones, a mí no me parece porque el club está representado por sus agrupaciones, más que nada o sea, no podríamos de alguna forma ecuánime involucrar a que yo no soy esta persona de quién o de qué es y demás, por lo cual la representación me parece lo más adecuada yo hice una propuesta disculpame yo hice una propuesta concreta cuando hay una convención constituyente para reformar la constitución de la nación no son abogados todos son representantes del pueblo que elaboran una constitución hay médicos, hay abogados hay comerciales yo hago una propuesta total y absolutamente abierta y que considero que es leal porque lo único que nos interesa es el futuro de nuestro club yo propongo que las dos agrupaciones elijan cuatro eso no limita a que se acerquen quien quiera y aporte sus ideas y aporte su trabajo cosa que en estos últimos años hemos visto que había muy pocos que se acercaban a aportar entonces propongo para no seguir en un debate que nos va a llevar toda la noche repito la propuesta una comisión con fecha concreta para emitir dictamen para que se trate en una asamblea formado por cuatro representantes de cada una de las agrupaciones que en este momento están legalizadas y un noveno que sea total y absolutamente imparcial pido que por favor no subamos con el debate pasemos a lo que vuelvo a decir que la propuesta de la moción está muy clara si Jimmy quiere decir algo trata de ser breve por favor señor no son todos abogados incluyentes pero lo que tiene es un asesor nosotros vamos a decir que vaya irá directamente con su propia sapiencia no es un club donde todos tengamos asesores nada más nada más está claro nosotros por eso la aclaración fue que cada agrupación de que la gente no necesariamente tiene que ser abogada y me parece que no hay por qué dejar a nadie afuera que tenga la buena voluntad de sumarse acá estamos hablando de sumar para el club y esto es lo que dijimos el estatuto es por lo cual lo que decía Alejandro es como la constitución y es lo que se va a regir el club no es algo que en una verdurería se puede hacer en dos minutos así que bueno si quiere decir algo si me parece también que la idea es ya votar el tema ojalá como una señal de madurez para el camino a las elecciones se pueda lograr con gente que piensa distinto tener un solo proyecto de reforma de estatuto que se llegue a un consenso y que se le pueda traer a las asambleitas de acá digamos primeros días de marzo que me parece lo más lógico porque enero y febrero suelen ser meses en los que la gente está de vacaciones o es más difícil convocar y da el tiempo como para trabajar de hacerlo para marzo y en el peor y en el peor de los casos que no se puede que haya tanta que no se puede no se puede roc thrist y se puede que no se puede hacer поговорrá y